Mientras Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN están muy distraídos imponiendo sanciones a Rusia de todo tipo, sanciones económicas, sanciones a los vuelos, a los aviones, intentan sacarlo del sistema internacional de pago SWIFT. Y bueno, estamos viendo al final también cómo se está desenvolviendo la invasión rusa en Ucrania con una, bueno, muy acelerada invasión, con muy poca resistencia del ejército ucraniano y bueno, una inminente rendición de parte de Kiev. Y bueno, al final Rusia ganaría. Hay que ver, el problema es qué va a suceder después. China está aprovechando para también lanzar su propia invasión. Y es que vamos a recordar que desde hace un buen rato, China está muy atento a lo que pasa en Taiwán, porque en Taiwán, esta pequeña isla con un gobierno semiautónomo, tiene rato que quieren independizarse de China. Y bueno, así como sucede entre Rusia y Ucrania, China se ha enlado a Estados Unidos de que no va a dejar nunca que esto suceda, que Taiwán se independice. Y bueno, desde hace rato, también así como sucedía en el Mar Negro, en Ucrania, allá en el Pacífico, había muchas provocaciones de Estados Unidos y de esta alianza de la AUKUS, que es como que la OTAN asiática, contra China. Pero bueno, lo cierto es que ahora, que mientras todos están ahí metidos, China lanza y manda aviones cazas directamente a Taiwán, crece la posibilidad de que haya una invasión, una reconquista a la isla, que bueno, al final es de China, es un territorio chino soberano, por cierto, nada más que le dan ese chance de un régimen semiautónomo. Y como los Estados Unidos no pueden también estar sancionando a dos superpotencias al mismo tiempo, a Rusia y a China, entonces la verdad es que están dando una gran oportunidad a los chinos para invadir ellos Taiwán y bueno, a ver qué van a hacer los gringos. Pues, porque además no pueden tampoco y ya también están, me están dando cuenta de muchas cosas, por ejemplo, los Estados Unidos, pues no, no se atreven a enfrentarse con otra potencia directamente. Y bueno, las sanciones que llegan a Rusia, pues sí, están muy ahí, pero sigue el gas ruso, sigue el petróleo ruso, se sigue comprando. O sea, eso también debe quedarse claro. En otras palabras, las sanciones que haga en China tampoco va a impedir que los chinos sigan comerciando con los propios Estados Unidos. Bueno, esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. Y ahora sí que como el proverbio chino dice que las crisis son oportunidades para quien los quiera tomar, la crisis de Ucrania también está siendo una gran oportunidad. Y es que después de que todo este show, este teatro, donde Rusia invadió, y voy a decir invadió, entre comillas, porque realmente lo que vimos es que Rusia fue y está quitando a la fuerza al gobierno neonazi de Ucrania y varios países que antes ni siquiera se acordaban que existía Ucrania, ni siquiera se acordaban que había un conflicto en Donbass y que se suponía que deberían de presionar a Ucrania para que Ucrania hiciera respetar los acuerdos de Minsk. Entonces, estos mismos países que antes no le hacían caso, ahorita ya están encendiendo las velas por el pobre Ucrania, por el pobre Zelensky, porque ahora sí que le dedican un pésame, un rezo y un ojalá te vaya bien en esta guerra. Pero el país, hay un país que se está dando cuenta que todo el mundo está volteando a ver a Ucrania. Todo el mundo está viendo cómo está cayendo Ucrania, cómo fue abandonado Ucrania, tanto por la OTAN como por Estados Unidos. Estos países que le habían prometido ayuda a Ucrania en caso de enfrentarse contra Rusia y que a la hora de la hora, pues nada más fueron las fronteras para ser testigos de cómo eran invadidos por los rusos, de cómo eran sometidos, cómo este gobierno neonazi iba a ser sacado a la fuerza por los rusos. Bueno, pues después de que vimos todo esto, de este abandono, de esta traición, porque al final del día es una traición, China se da cuenta, y el proverbio era chino y también China se da cuenta que hay una crisis y para ellos llama y huele a oportunidad. Y es que hay otro país que también ha estado enfrentando a provocaciones de parte de los Estados Unidos. Y como digo, es China. China, porque China quiere tomar de nuevo por la fuerza a Taiwán y los estadounidenses no quieren, ya que los estadounidenses dependen mucho de la manufactura de microchips de parte de Taiwán. Y en una historia que se asemeja demasiado a esta crisis de Ucrania y de Rusia, pues China ve la oportunidad y parece que la va a tomar. Digo, parece. Porque China nos está diciendo, o más bien está actuando, porque hay que ver las acciones, ya mandó a nueve aviones chinos a sobrevolar el área de defensa de Taiwán. Ojo, ¿por qué mandaría aviones a sobrevolar la defensa? ¿Por qué no los mandó y atacó directamente? Porque China lo que está haciendo es reconocer, está mandando aviones a reconocer el área, saber qué clases de defensas tienen, cómo tienen que acabar con estas defensas, así como lo hizo Rusia contra Ucrania. Lo que hizo Rusia fue, enseguida, en una misión de relámpago, fue y atacó las bases militares para apagar las defensas de los militares ucranianos. China está haciendo exactamente lo mismo. Nos dice que el sobrevuelo de las aeronaves chinas sobre territorio ucraniano controlado por Taiwán ocurrió el mismo día en que Rusia invadió a Ucrania. Y probablemente no te diste cuenta porque todo el mundo estábamos hablando de Ucrania. Así es como China supo que esta crisis era una gran oportunidad para conocer cómo está Taiwán, qué va a ocupar para cuando vaya a invadirlos. Y es que antes de que salgas a decir, no es cierto, no puede ser posible, pues es que China está tomando provecho de la situación de que Estados Unidos, de que Inglaterra, de que toda la OTAN ahorita se desgarran las vestiduras y gritan, ¡ay, pobre Ucrania, maldita Rusia que está invadiendo! Pero nunca les importó que Ucrania estuviera bombardeando las provincias de Donbass. Nunca les interesó ni siquiera. Pero ahorita sí, ahorita sí se hacen los mártires, ¡ay, qué pobrecito Zelensky! Pero China lo toma como una oportunidad porque dice, ¡oye, estoy viendo cómo lo hizo Rusia y voy a aprender! Estoy entendiendo que actualmente Estados Unidos no puede ir y meterle sanciones a Rusia, ni siquiera lo pudieron sacar del sistema SWIFT, y por supuesto no me va a poder hacer nada a mí, porque en China se fabrica todo lo que se consume en Estados Unidos. Entonces, atacas a China, le metes sanciones a China, y adivina qué, todos los productos en Estados Unidos van a valer más. Si le metes sanciones, vas a tener que buscar otro país que esté dispuesto a hacer lo que hace China por ti. Además de que te vas a tener que esperar a que este país tenga que construir nuevas fábricas para poder fabricar lo que estás dispuesto a comprar, te va a costar mucho más caro. Y es exactamente este escudo de protección que tienen los chinos, por los cuales van a decir, mira, la OTAN y los Estados Unidos le habían prometido a Ucrania que los iban a defender, y estamos viendo cómo los abandonaron, cómo ya los dejaron a su suerte. Pues China se da cuenta y dice, estoy aprendiendo de Rusia, y estoy viendo que este es un modelo a seguir que vamos a utilizar en Taiwán. Y es que ya, ya los expertos también ya están diciendo que es probable que estas tácticas rápidas, que en la Segunda Guerra Mundial se le llamaban técnicas de relámpago, Rusia las aplicó sobre Ucrania, fue rápido el ataque, pues China va a ser exactamente lo mismo. Y Beijing podría aprovechar la oportunidad de tomar la isla autónoma, Taiwán, mientras la atención de los Estados Unidos y Europa están en una crisis de Ucrania. Entonces aquí China se podría aprovechar de que todo el mundo está distraído, se podría aprovechar de que realmente el occidente no puede hacer mucho, tienen las manos atadas porque dependen del gas ruso, del petróleo ruso, y dependen de la manufactura de China. No puede hacer mucho, China ya se dio cuenta que Estados Unidos es un completo mentiroso a la hora de que dice que va a proteger, no hace nada, dejó a Ucrania simplemente a su suerte. Entonces los chinos lo aprovechan y dicen, pues mejor momento no hay. Ahorita mientras que todo el mundo se enfoque en Ucrania, yo actúo. Así que es probable, es posible que en los siguientes días vamos a ver una reacción por parte de China sobre Taiwán. Es posible que vamos a ver un ataque o intentar una invasión para retomar el control de la isla y vamos a ver cómo reaccionan los gringos. También los van a abandonar a su suerte o van a hacer algo y también van a sacar su hashtag todos con Ucrania o todos somos Ucrania o como se diga. Espero que el video les haya gustado, espero que lo hayan encontrado informativo. Yo me despido y los veo el día de mañana. Cuídense. Bye.